Buenas noches, el último derby entre el Lenovo Tenerife y el Dreamland Gran Canaria que finalizó con victoria a Uri Negra 93-92 en el último suspiro fue un auténtico partidazo que tuvo de todo fue una montaña rusa de emociones que se han mantenido durante el día de hoy porque se ha confirmado que Jaime Fernández se perderá lo que resta de temporada el jugador tiene una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral interno de la rodilla derecha el escolta madrileño agradeció todo el apoyo recibido a través de las redes sociales Y el Dreamland Gran Canaria no acabó para nada conforme con la actuación de los árbitros vergonzoso, esto no se quedará aquí, publicó su presidente Zitafa Sabané en redes sociales posteriormente el club emitió un comunicado en el que anunciaban la presentación formal de una queja a la ACB dicen que se sienten claramente perjudicados por el criterio en diferentes acciones por ejemplo, destacan la diferencia de tiros libres en la segunda mitad 14-2 para el Lenovo siendo el último tiro libre lanzado por su equipo a 16 minutos del final Primero de todo, mi reacción en primer cuarto no era correcta, era fruto de varias decisiones en principio de partido esto es de parte del baloncesto, pero había muchas más partes que se debería analizar Ha habido momentos en los que nosotros nos podíamos haber quejado pero hemos querido mantener un poco más de equilibrio porque sabíamos cómo iba el partido ya habían señalado tres técnicas al equipo rival, al Gran Canaria una aferrándose a Yaka pues yo les he pedido a los jugadores que no hicieran ni una sola protesta Si hay algo que no falla en un derbi canario en ACB son las aficiones una vez más comportamiento ejemplar de los 5.183 espectadores que abarrotaban el Santiago Martín la mayoría del Lenovo Tenerife más los 200 llegados desde Gran Canaria y todos se rindieron a la que ya es una leyenda urinegra con sus 285 partidos oficiales, un ascenso al ACB o una copa intercontinental Nico Ricciotti ya tenía guardado un pequeño gran rincón en la historia del Canarias pero desde ayer su figura se ha convertido en leyenda dentro del club launero queda retirada de manera oficial su camiseta con el número 5 Y si el homenaje a Nico Ricciotti estaba más que fijado en el calendario Marcelinho Huertas también vivió un reconocimiento casi programado Solo faltaba definir el día y el momento en el que el brasileño superaría a Pablo Lazo como máximo asistente en la historia del ACB Creo que tengo que darte la enhorabuena por esto, que me quitas a mí Alegro que haya sido aquí en casa delante de nuestra afición y en un partido, bueno, como he dicho, un partido importante, un derbi y que haya sido, bueno, sobre todo al final con victoria 28 derbis canarios en la élite, partidos que siguen acumulando momentos históricos Y vamos con más baloncesto Este domingo también fue especial para Leticia Romero y Elena Buenavida Ambas conquistaron la Copa de la Reina con el Valencia Basket El conjunto Taronga superó por 77 a 53 al Casedemont Zaragoza Leticia Romero fue nombrada MVP de la final con 19 puntos 1 asistencia, 4 rebotes y 23 de valoración Y esta tarde, lo van a ver a continuación han sido recibidas en La Fonteta por el resto de secciones del club y la afición a quienes han podido brindar la Copa en una más que merecida celebración Vamos ya con fútbol mañana La selección española jugará su último amistoso previo a la Eurocopa Un tex exigente, nada menos que ante Brasil El combinado español entrenó esta mañana en Las Rosas y mañana el Santiago Bernabéu será el escenario en el que los de Luis de la Fuente esperan dar una mejor versión que la ofrecida el pasado viernes ante Colombia Es un rival que te hace ponerte todas las galas Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo Entonces lo vamos a afrontar como todos sabiendo, siendo conscientes de la importancia que tiene para la mejora que estaba comentando anteriormente para el futuro nuestro porque miramos siempre un poquito más allá para junio, esa mirada es nuestro objetivo pero siendo conscientes de la inmediatez del encuentro Es un partido contra Brasil Y se acabó ya el descanso para la Unión Deportiva Las Palmas Ya toca centrarse en la visita al Fútbol Club Barcelona Una salida que, históricamente, le ha costado al equipo amarillo Si tiene usted más de 52 años y una buena memoria Enhorabuena Porque usted ha visto a la Unión Deportiva Las Palmas ganarle al Barça en su casa Hay que remontarse al 19 de septiembre de 1971 Para fechar la última victoria de los amarillos en el Camp Nou Son 38 los partidos que ha disputado Las Palmas como visitante ante el equipo azulgrana pero solo dos victorias Quizás pueda ser el año que vea por primera vez a Las Palmas ganarle al Barça en Barcelona Y el empate del Club Deportivo Tenerife ante el Español tuvo un nombre propio Sergio González, el andaluz, salvó un punto Con su tanto protagonismo que ya ha saboreado varias veces esta temporada Y que está sirviendo para maquillar la sequía goleadora Que viene padeciendo el equipo este curso En Copa del Rey nada menos que en el minuto 122 Contar con un jugador así es una bendición para cualquier entrenador Sobre todo cuando los delanteros no atraviesan su mejor Es más, el tinerfeño no ha marcado en lo que llevamos de 2024 Mientras que Gallego lleva más de dos años sin marcar un gol en tierras peninsulares Y Enrique Gallego tendrá otra oportunidad más para romper su maleficio a domicilio Porque el Tenerife volverá a jugar lejos de casa Visitarán el domingo al Zaragoza en la Romareda Tras dos días de descanso Los blanquiazules volverán al trabajo mañana Con la idea de seguir peleando hasta la última jornada Todavía quedan opciones para poder engancharnos a la pelea De intentar estar con los mejores Y bueno, no nos vamos a dejar ir Lo vamos a dar todo cada partido En cada entrenamiento Y bueno, sobre todo por nosotros, por el club y por la afición El Tenerife Luis La Laguna y el Hidramar Gran Canaria Ya están en semifinales por los play-offs por el título de la Liga Iberdrola Y el deseo de disfrutar un año más de una final canaria Está más cerca de cumplirse Las laguneras vencieron en el segundo y tercer partido de cuartos de final Alquieles o Cuellamos Y ahora se enfrentarán a la barca de Menorca En una serie de semifinales que arrancarán en casa Por su parte, el Hidramar Gran Canaria empezará la semis Visitando al Caja Sol en Sevilla Ambos partidos se disputarán el próximo 6 de abril Y también el 6 de abril jugarán el partido de vuelta de cuartos de final Los equipos de la Superliga masculina El Guaguas, que ganó por 3 a 0 en el primer partido Volverá a verse las caras con el San Roque Mientras, el Cisneros tendrá que remontar el 1 a 3 de ida De la ida en su visita al grupo Hercesoria En caso de haber un tercer partido en cada eliminatoria Ambos se disputarían el domingo 7 de abril En Balomano, el Rocasa Gran Canaria Ya conoce los enfrentamientos del Playdown Por la salvación en la Liga Guerreras Las teldenses visitarán primero al Elda Prestigio Luego se medirán en Gijón a la calzada Y podrán sellar la permanencia en casa Con 3 encuentros consecutivos como local En esta liguilla, por la salvación Ahora mismo estaría descendido el Oviedo Equipo al que el conjunto Gran Canario Le saca 8 puntos de ventaja Y este que ven es el coche con el que Enrique Cruz Competirá por primera vez en una competición nacional El 8 veces campeón de Canarias Compaginará el campeonato regional Con la Copa de España de Rallys de Asfalto Lo hará junto a su copiloto General Mujica Con el que lleva ya 8 años mano a mano Esta nueva aventura arrancará La tercera semana de abril en Cataluña Creo que es el año perfecto Por un poco la madurez en el trabajo Con mi copiloto, el conocimiento del coche Y bueno, yo creo que un poco salimos De nuestra zona de confort Y afrontamos esta Copa de España Con mucha ilusión Y como vimos en Terrero y Gloria El Uriun Norte se metió en la final de la Liga de Lanzarote Al superar al Tinajo en una luchada apasionante Cerca de mil personas disfrutaron del choque En el Terrero Municipal de Tinajo La otra vuelta de semifinales entre Tías y Tao Se celebrará el viernes 5 de abril La final quedará para el día 12 Y hoy terminamos con una imagen curiosa Que nos llega desde París En la capital francesa han recuperado Su tradicional carrera de camareros Antes de los Juegos Olímpicos Que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto Unos 200 camareros de restaurantes de la ciudad Demostraron su agilidad y destreza Recorriendo las calles a paso ligero Como lo harían en su jornada laboral Una prueba que empezó a celebrarse Hace más de 100 años En 1914 Y las reglas para todos son muy claras Deben transportar un vaso de agua Una taza y un croissant Y deben llegar a la meta Sin derramar el contenido Está claro que no solo los deportistas Llegarán en plena forma a la cita Con estas imágenes terminamos Más deportes este martes En Buenos Días, Canarias Con Fatih Febles Que pasen una feliz noche